El Centro de Gestión Cultural en el Corazón de la Ciudad fue el escenario para la presentación de las publicaciones ONCuba y Mar y Pesca. En el encuentro, Taimí Arboleya Delgado, directora de ONCuba, expuso las principales miradas de la literatura en cuestión y dijo que su centro está muy vinculado con la vida de los cubanos, sus preocupaciones y manera de ser. Esta muestra tiene publicación bilingüe, con más de 22.000 ejemplares en más de tres estados norteamericanos. El número 21 fue dedicado en especial a la ciudad histórica y patrimonial con cinco siglos de existencia. La revista Mar y Pesca, esta vez, también dirigió su atención a la urbe principeña, con la peculiaridad que más del 90% de los trabajos fueron de profesionales lugareños. Mar y Pesca, desde la primera fundación de la villa, Mar y Pesca ha venido publicando un número especial por cada una de las villas. Ya este es el cuarto número especial que dedicamos a las primeras villas fundacionales cubanas. En Camagüey, su gente, se aprecia en su gente una identidad con el mar. Los platos camagüeyanos hay platos típicos que vienen del mar. Independientemente, porque por decisiones en un momento dado dejó de tener su asentamiento inicial, pero estamos muy contentos con el número y muy contentos de los autores que han escrito para Mar y Pesca. Presentadas las muestras literarias On Cuba y Mar y Pesca, en saludo al medio milenio de una urbe que rejuvenece su andar con el esfuerzo y protagonismo de sus hijos. Edel Quintana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.